Salinas de Guaranda Salinas de Guaranda es un sitio popular por la producción de quesos de gran calidad, apreciados en los mercados europeos. A continuación, conoceremos un poco más sobre el proceso de elaboración de estos populares quesos. Bueno, aquí comenzamos el proceso. Poder vienen los tarros de la leche. Sí, estos son los tarros de la leche. Aquí es una mesa donde hacemos el control de calidad. Por ejemplo, el control de calidad consiste en toma de muestras para llevar al laboratorio, para hacer igual, que es mastitis, reductase, acidez, densidad, todo eso. Una vez que haya pasado los procesos, ya se dice que la leche está en condiciones aptas para elaborar queso. Una vez pasada ya la prueba, lo que hacemos es agitar en una romanilla para pesar la leche, a ver cuántos bichos hay en cada proveedor. Y una vez que haya pasado ya por esto, lo ponemos en esta cena, es el tanque receptor de leche, por eso dice su sección de leche ahí. Esta sirve como, es una tela que sirve como tamil para tamizar la leche, para que no pase ningún organismo o algún ser que no puede, que puede causar daño dentro de la producción. Una vez que haya pasado por este proceso, es enviado la leche por una tubería y entra ya directamente a las tinas. Estas son las tinas, son las tinas de doble fondo. Tienen doble fondo, se dice una que circula el vapor y otra que circula el agua. El vapor para producir calentamiento y el agua para enfríarse. Una vez que ya está la leche ahí, comenzamos a pasteurizar a 68 grados centígrados para eliminar algunos microorganismos que ya están en la leche. Una vez que hemos agregado el calcio, le bajamos la temperatura a 87 grados, le agregamos el cuajo. Una vez que hemos agregado el cuajo, dependiendo la cantidad de leche y las tinas, tienen la capacidad de mil litros. Agregamos el uno por cien. Una vez que hemos agregado el cuajo, le dejamos en reposo 30 minutos, en donde se forma la cuajada. La cuajada tiene forma de gelatina. Hacemos dos tipos de variedades de quesos, que son quesos maduros y quesos semimaduros. Dentro del queso semimaduro está el fresco y el andil. Dentro de los quesos maduros tenemos una variedad de quesos maduros. Por ejemplo, tenemos el gruyere, el tixi, el tambo, tixi con orégano, tixi con comino, el gouda. Una vez que haya terminado ese proceso, ya viene el proceso de moldeo. El moldeo consiste en poner ya el queso que ya está medio duro en los moles. Una vez que ya hemos moldeado, le dejamos en reposo. En unos 10 minutos, le damos la vuelta, lo cortamos y le llevamos a las prensas allá. Una vez que ya pasa por todo ese proceso, todos los quesos deben cumplir un periodo de que deben estar en las cámaras de salmuera. Sí, porque las cámaras de salmuera consisten en que son tinas de agua salada para que constate la mayor cantidad de sal en el queso. Luego de atravesar por todos estos procesos, es como podemos delitarnos en nuestros hogares con estos deliciosos quesos de exportación, hechos en Ecuador.